¿Qué tal chicos y chicas? Yo soy Fender y bienvenidos una vez más a otro vídeo de Patch Notes y el día de hoy les traigo las notas del parche 3.8 que se llamará La Tormenta Perfecta y con él vendrá el nuevo dios Susanoo, que muchos ya lo estaban esperando. También vienen nuevas skins, como siempre, y son bastante asombrosas, ya las verán. Y también algunos cambios en los ítems y en los dioses, así que vamos a verlo. Susanoo tendrá el título del dios de la tormenta de verano, será un asesino y su set de habilidades es el siguiente. Pasiva, veloz como la tormenta de verano. Por cada habilidad que Susanoo tenga en cooldown, él ganará un 4% de velocidad de movimiento. Esto quiere decir que si tiene las 4 habilidades en cooldown, ganará un 16% de velocidad de movimiento. O sea, se que ya no te podrás quejar de que no pudiste escapar porque todas tus habilidades estaban en cooldown. Habilidad número 1, Tormenta Kata. Estes son 3 en 1, ¿vale? Susanoo se mueve 3 veces en una rápida sucesión. Tras cada ataque tendrá 3 segundos para disparar el siguiente. O sea, se que son 3 movimientos y el primer movimiento ataca a todos los enemigos en forma cónica. El segundo movimiento ataca a todos los enemigos en forma circular alrededor de Susanoo. Y el tercer movimiento será un dash que no causará daño, simplemente será un dash para acercarse o escapar, dependiendo de la situación. Solo el primer movimiento y el segundo movimiento causarán daño y el tercero será un simple dash. Habilidad número 2, Sifón de Viento. Susanoo controla el viento para que sople, infligiendo daño en un área cónica en frente de él. Y los enemigos en el centro del ataque serán atraídos de vuelta hacia Susanoo. Habilidad número 3, Corriente a Presión. Susanoo lanza una ráfaga de aire la cual crea un remolino, infligiendo daño cada 0.75 segundos durante 3 segundos. Él podrá reactivar esta habilidad para teletransportarse hacia el remolino. Si el remolino inicial golpea un enemigo, el remolino viajará junto con este y teletransportarse hacia un enemigo reducirá el tiempo de cooldown a 6 segundos. Ultimate, Tifón. Susanoo invoca un huracán en su ubicación el cual atrae hacia el centro a todos los enemigos mientras crece hasta el doble de su tamaño. Susanoo puede reactivar esta habilidad para lanzar la tormenta hacia la dirección en la que esté viendo, derribando a los oponentes e infligiendo daño. Y esas son todas las habilidades de Susanoo. Me atrevería a decir que está OP, la verdad es que tiene bastante escape y bastante chase. Todas sus habilidades le dan un poco de movimiento. Y incluso la pasiva le da movimiento y la ulti pues es área tan inmensa. Y después lanzar el huracán es un área bastante grande, así que yo creo que va a ser muy difícil escapar de él e incluso alcanzarlo. Ahora bien, pasemos a las nuevas skins. Ya hay dos nuevas skins que serán parte de las recompensas del ticket de la Smite Pro League. Y la primera es para Polo, que es al Polo bajista que ya lo habíamos visto anteriormente en el Data Mining. Y la verdad es que me han encantado los efectos. El 1 suena como un acorde de guitarra y cuando utiliza el 2 de las protecciones lanza un grito al estilo Rockstar, una cosa así. Y la ulti es asombrosa. Me han gustado bastante los efectos. Se monta en esta especie de torpedo y después explota. Lo cual me ha gustado bastante esta skin. Y pues lo mejor de todo es que es parte de la recompensa del ticket. Así que si no lo han comprado aún, cómprenlo porque se acercan más skins para este ticket. Y la segunda skin es un skin para Janus. Un skin de Gep para Janus. Bueno, no, en realidad no. Me gusta bastante, no se confundan. Me gusta bastante este skin, ya que le da otro estilo a Janus. Ya que todas las anteriores skins de Janus son como de robot. Yandroid es un robot. La skin de DJ es como si fuera un robot. El mismo Janus es como si fuera un puto robot. Y por fin un skin que no tiene que ver con robots para Janus. Me gusta bastante. Este estilo como de gigante con poderes elementales. Una cosa así con estas cosas incrustadas en el cuerpo. Las gemas azules que tiene. Me gusta bastante que no sea un skin de robot. Y pues también me gustaron los efectos. Este color verde está bastante bonito. Y este también será otro objeto de recompensa en el ticket del Smite Pro League. Y esas son las dos skins. Seguramente vendrán después más para este ticket. Pero de momento solo se han agregado estas. Dos nuevas skins para Loki. De hecho es una sola, pero es un recolor una de la otra. Es Loki Arlequin. La verdad es que está bastante chula, no está mal. Son la misma skin, pero vendrán dentro de un paquete. Algo así como las skins de Ravana, que eran bastante parecidas. Y serán por tiempo limitado igual. Compras una y te regalan la otra. Me parece que la azul es la que normalmente está. Y si la compras durante el tiempo que estará este paquete, te regalarán la otra. Así que pues quien guste aprovechar este paquete, pues ahí está. La verdad es que Loki no es un dios que tenga habilidades con bastantes efectos. Así que no cambian bastante las habilidades. Lo que cambia en sí es la skin. Y pues eso, Loki Arlequin. Nueva skin para Shivalanke. Y esta es una señor skin. Es una skin asombrosa. Me ha encantado. Se llamará Jack Puntorar. Es una skin con este estilo de Tron. Parecida a la skin de Mercury. Igual futurística. Y también tendrá los mismos efectos que cambia el color. Conforme va avanzando el tiempo. Las habilidades también cambiarán los efectos de las habilidades. Tanto en el 1 como en el 2, el 3. Incluso la ulti. También el aro que encierra a la gente. Es bastante asombroso. Es bastante... Está bastante chula este skin. Me ha encantado. Es mi favorita de este parche. Así que pues bastante recomendable este skin. Nueva skin de Tier 2 para Nemesis. Y la verdad es que esta me ha gustado. No me suelen gustar las skins de Tier 2. Pero esta está bastante bien. Me ha gustado lo que han hecho con la espada. Porque le cambiaron el estilo de la espada. Me gusta ese nuevo estilo que tiene la espada. Y también el nuevo casco que tiene Nemesis. Se ve bastante bien. También han sido añadidas las skins de Maestría para Raigi. Y esas son todas las skins nuevas dentro de este parche. Y ahora vamos a pasar a los cambios dentro del juego. Ha regresado el campo de velocidad. Y se encuentra donde ahora se encuentra el campo de Mana. Y el campo de Mana ha sido movido en donde ahora se encuentra el cerdo en la solo lane. Y este cerdito pues se ha ido, ha muerto. Ya no hay más cerdos. Y ahora solo tenemos el buffo de Mana y el buffo de velocidad en la solo lane. Cambios en los ítems y en los dioses. Bludge Force. Ha incrementado su costo de 2.265 de oro a 2.850. Ha incrementado también su poder de 40 a 75. Y ahora tiene una nueva pasiva que es que cada vez que matas a un dios enemigo. Conseguirás un escudo de 200 de vida más 10 por cada nivel que tengas durante 20 segundos. Y no solo eso, que mientras tengas el escudo aumentarás tu velocidad de movimiento en un 20%. Damas y caballeros, oculten a sus hijas porque Kali y Mercury nos harán el amor a todos. Gem of Isolation ha reducido su costo de 2.850 a 2.700 de oro. Amuleto de Corazón. Ha incrementado su protección mágica de 40 a 45. Wrath of Askepius. La vara esta que utilizan los healers. Incrementada su vida de 200 a 250. E incrementada el aura de 20% a 25% de curación. Y la tier 2 de este mismo ítem ahora tiene una pasiva de un 10% de curación. Runic Shield. Reducido su costo de 2.250 a 2.150. Spectral Armor. Añadido un efecto para que se pueda visualizar cuando se activa la pasiva de esta. Stone of Gaia. Incrementado el MP5 de 10 a 15. Igual nadie la va a comprar. Coño High Rest. Wind Demon. Nueva pasiva. Tus ataques críticos incrementan tu velocidad de ataque y tu velocidad de movimiento en un 20% durante 5 segundos. A Artemis le gusta esto. Witchblade. Reducido su costo de 2.200 a 2.050. Artemis. Ahora todas sus trampas serán visualizadas de una manera diferente ante los enemigos. Chak. Incrementado el slow de su habilidad número 3 y el daño de su ultimate. Freya. Incrementada la duración de su habilidad número 2 de 5 segundos a 6 segundos. Nemesis. Incrementado el efecto de su pasiva de un 4% o un 6% y ahora su ultimate roba las protecciones del enemigo en un 50% a todos los rangos. Buffo para Raijin. Incrementada la velocidad del movimiento de los proyectiles de su habilidad número 1 de 100 a 115. Y ahora su habilidad número 3 no tendrá ese milisegundo. Cuando haces el salto ese milisegundo en el cual te pueden golpear y stunear. Ahora ya no te podrán silenciar ni stunear porque ya no tiene ese pequeño milisegundo. Ahora saltará directo. Y su ultimate ahora ha aumentado su tiempo en el que se encuentra en el aire de 3 segundos a 4.5. Y la penalización de movimiento ahora en vez de ser de 75% es de un 40%. O sea que ya se moverá mucho más rápido durante la ultimate. Rabana. Incrementado el radio de su ultimate de 12 a 15 unidades. Scabby. Reducido el daño de los ataques básicos de Calder en un 10% en todos los rangos. Bhamana. Reducido el escalado físico de su habilidad número 2 de un 100% a un 70% y ha aumentado el escalado físico de su habilidad número 3 de un 40% a un 50% por golpe. Y por último pero no menos importante. Shintian. Su habilidad número 1 ha incrementado su duración de 1, 2, 2, 3, 3 segundos a 1, 2, 3, 4, 4 segundos dependiendo del nivel en el que esté. Y ha disminuido el daño porcentual de 4% por segundo a 3% por segundo. Pero ha incrementado el daño base en todos los niveles. En cada nivel ha aumentado un poco el escalado. Y en el último nivel de 190 ha incrementado a 210. Su habilidad número 2 pasa a tener el efecto que tenía desde un principio que es rutear al enemigo en vez de ralentizarlo. Y su ultimate ahora tiene una nueva animación de casteo por lo cual también ha aumentado su tiempo de casteo de .72 segundos a 1.25 segundos. O sea sé que tardará más en activar la ultimate pero ha aumentado su poder en cada nivel ha aumentado su poder. Ahora es de 25, 45, 65, 85 y 105 al último nivel más un 35% de escalado físico de escalado mágico perdón. O sea sé que también ha aumentado el escalado. Y ahora el cooldown pasa de ser de 100 segundos a 90 segundos. O sea sé que Xing Tian ha vuelto. Y esas son las cosas más importantes que vendrán dentro del siguiente parche. Dejen aquí abajo en los comentarios qué es lo que les pareció Susanoo. Si les gustó, si no. Si creen que es topé, si no lo creen. También qué les parecen las nuevas skins y los nuevos cambios dentro del parche. Recuerden que si les gustó esta información o les sirvió de algo pueden darle un like a este vídeo. Compártanlo para que mucha más gente se entere. Y voy a dejar acá abajo en la descripción mi Facebook y mi Twitter para que me sigan si es que no lo hacen. Y si aún no estás suscrito hazlo para que no te pierdas algunos otros vídeos como estos. Y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.